¿Qué es la dinámica? ¿Sentís que les afectó el mental para encarar la segunda partida o sentís que fue un borrón y cuanta nueva bastante rápido? No siento que la primera partida haya afectado a la segunda, creo que teníamos como la misma motivación que teníamos antes de empezar, como sabemos que podemos ganar y sabemos que podemos como dar todo, fácilmente podemos haber ganado. Muchísimas gracias por tu respuesta y bueno, éxitos mañana. ¿Sigues tú Cami? Muchas gracias. Hola Grel, ¿cómo estás? Soy Cami B de Sons of KS. Hola Cami. Gracias. Este, bueno, eran dos partidas importantes y vienen de una racha, de una gran racha en la temporada normal, pero pues dentro del Pentágono son puntos dobles. ¿Qué pasó en el late game? Y tú, ¿cómo te sientes con estos resultados? Obviamente me siento mal, es como que me siento bien, pero el lado positivo de eso es de que tenemos como errores que relucieron, que son errores pequeños pero que nos llegan a costar mucho en la partida. Entonces, gracias a eso, creo que podemos mejorar mucho para los juegos de mañana. Yo creo que lo que nos afectó más en el late game fue simplemente ciertas tomas de decisiones, como cierta desesperación porque estábamos ganando pero queríamos ganar ya. Entonces yo creo que eso fue como que algo que afectó mucho en los dos juegos, porque en los dos juegos realmente teníamos mucha ventaja en cierto momento del juego. Perfecto. Muchísimas gracias por tu respuesta. A ti. ¿Sigues tú Miguel, por favor? ¿Me escuchas? Sí, gracias. Bueno, un saludo a todos, mi nombre es Miguel Méndez, vengo de Código Esport. Me gustaría conocer un poco de tu percepción con respecto a las dos partidas. Bueno, en especial hasta el segundo juego, ¿qué crees que falló? ¿Qué crees que fueron los puntos débiles del equipo para esta partida? Bueno, para la partida en general. ¿Y qué toca mejorar para mañana? Creo que en las dos partidas dejamos... Hay dos cosas que pasó mucho y que de hecho se repitió un poco en la segunda partida. Que fue que dejamos mucha wave en el side del mapa, de que por ejemplo no se lo pagamos mucho cuando no era tan necesario hacerlo. Y la segunda error, siento que fue lo mismo que nos pasó en el primer juego, como que intentamos desesperarnos y no vimos ni nuestras condiciones. Como que al desesperarnos, porque a querer ganar la partida, porque tenemos cierta ventaja, nos excedimos de un límite de confianza en el cual no podemos pasar. Siento que es más que nada de eso. Vale, Greg, muchas gracias y bueno, suerte entonces en las partidas de mañana. Muchas gracias. ¿Qué? ¿Sigues tú, Jonas, por favor? Hola, Greg, ¿qué tal acá, Jona de PrensaLol? En este punto, sin saber cómo va a terminar el juego de ahora, el equipo que está quedando fuera de Playoffs son ustedes. ¿Qué tanta presión les da esto, o saber esto de cara a mañana? ¿Y cuánto de eso se puede transformar en motivación para salir con más ganas de triunfo positivo, del resultado positivo, digamos? En lo personal, no creo que haya chance de que quedemos fuera de Playoffs. No sé, siento que simplemente tuvimos un pequeño tropezo hoy, pero soy de esos fieles creyentes de que muchas cosas pasan por algo. Entonces ese tipo de cosas para mí es como una motivación para mejorar aún más. Y puede que inclusive eso nos ayude más al futuro, de una semifinal, una final, etcétera, a realizar esos errores ahora. Perfecto, gracias, Greg, por la respuesta. Éxito mañana. Gracias. Listo, Greg, esas son todas las preguntas. De nuevo, muchas gracias por tu tiempo y éxito para mañana. Muchas gracias. ¡Vamos, Greg! ¡Buenita noche! Gracias. Buenita noche.